En este video vamos a ver cinco editores de código, de los cuales vamos a recomendar dos para la edición de nuestro libro interactivo. Aquí en pantalla vemos uno de ellos, se llama Sublime Text, es un editor de código que sirve tanto para Linux, Mac o Windows. Aquí lo tenemos instalado, vamos a abrir el archivo de nuestro libro interactivo, la plantilla que ustedes tienen ya descargada. Y abrimos este archivo index y es lo que ven acá. Es algo, digamos, sencillo de trabajar. Pueden dejar este editor para trabajar con el libro interactivo, no hay ningún problema. Observen que las líneas se destacan con colores, eso con el fin de saber dónde se abre o se cierra una etiqueta. Digamos que este es un buen editor de código. Hay que tener claro dos diferencias. Hay editores llamados de código que nos permite trabajar con diferentes códigos de lenguajes de programación, diferentes lenguajes de programación y hay otros especializados en HTML5. Es decir, los que nos van a permitir editar HTML, hojas de estilo y javascript. Para nuestro libro interactivo nos interesa es editar HTML y hojas de estilo, CSS. Hago esta advertencia porque no necesitamos un editor de código sofisticado como el que vamos a ver enseguida. Entonces vamos a cerrar este Sublime. Aquí está el enlace a Sublime Texts para aquellos que no quieran descargarse. Es un buen editor, digamos, de HTML5 que es lo que nos interesa. Otro se conoce como Visual Studio. Este es más especializado. Permite incluir inteligencia artificial, el copilot, que es una extensión que se le podía incluir. Pero esto es ideal para aquellos que realmente están utilizando otros lenguajes de programación. Por ejemplo, aquí el ejemplo lo están haciendo con React. Aquí con TypeScript. En fin, es un buen editor de código. Aquí lo tengo. Lo he descargado. Voy a abrir un archivo. Nuevamente el archivo index.html. Lo abrimos y allí podemos trabajar. Observen que en estos editores, estas líneas, por ser tan largas, habría que desplazarse a la derecha. Entonces, para que no tengamos problemas con estas líneas que son muy largas, en la mayoría, en la opción vista, aparece esta opción, Word Wrap, que significa ajuste de línea o ajuste de texto, al hacer clic. Entonces, ya esta línea se ajusta al tamaño o al ancho de la pantalla. Entonces, así podemos seguir editando. Pero como les decía, el editor de código, Visual Studio es bastante especializado y es ideal para programadores. Entonces, no los recomiendo para lo que vamos a hacer en el libro, pues, que allí vamos a manejar cosas muy sencillas, mucho más simples, de lo que se puede trabajar con un editor de código como el Visual Studio. Pero si lo quieren descargar y utilizar, no habrá ningún problema. Otro que alguna vez utilizamos, hace algunos años, es el Brackets. Dejamos de usarlo porque Adobe, que es la que le daba soporte, dejó de soportarlo. Sin embargo, recientemente, nuevamente le da soporte y aparece un nuevo editor llamado Finis. Aquí está el editor que lo tenía ya instalado. Y ustedes ven que en la parte de abajo, recomienda descargar Finis, el editor Finis. Entonces, no vamos a utilizar Brackets, no lo recomiendo. Y lo dejamos para utilizar mejor Finis, que es este, que se puede descargar. Aquí lo tenemos para Windows 64, lo vamos a descargar. Obviamente, también está para Mac, para Linux, incluso para trabajar en la web, como está acá. Y ya, aquellos que no quieran instalarlo, lo pueden utilizar desde el navegador. Entonces, aquí ya lo ha descargado. Vamos a ejecutarlo. Muy bien, aquí está instalado. Vamos a abrirlo. Observemos que aquí hay algunos mensajes, algunos videos recomendados para comenzar. En fin, yo aquí voy a cerrar. Le damos aquí OK. Y acá vamos a abrir la carpeta. Aquí donde dice Proyecto por defecto, vamos a abrir la carpeta de nuestro libro interactivo. Que es este, libro interactivo plantilla. Obviamente, ustedes ya podrán tener otro nombre. Es recomendable que este libro interactivo plantilla lo copien, esa carpeta la copien aparte y le den otro nombre, por decir algo libro biología o libro progresiones o libro historia o de cuentos. Y dejar este simplemente como una carpeta emergente para cuando tengan que reconstruir el libro. Entonces, vamos a seleccionar esa carpeta. Y en esa carpeta nos van a aparecer acá la carpeta CSS, extra, image, imágenes, javascript, videos, que es lo que tienen ustedes en la carpeta original. ¿Cuál es la ventaja de tener PINIS? Que anteriormente era brackets. Que cuando yo le de clic acá, nos aparece el código y adicionalmente nos muestra el libro. O sea, todo lo que hagamos acá se va a reflejar en esta ventana donde se visualiza el resultado del libro. Observemos que aquí hay tres errores que tiene este HTML. Esa podría ser una primera tarea de corregir estos tres errores, aunque en el fondo no son significativos. Miremos este primero. Dice que el HTML le falta el atributo de lenguaje. Todos nuestros libros los hemos hecho sin ese atributo y no hay ningún problema. Pero si le pusiéramos el atributo es simplemente escribir lang igual y entre comillas vamos a poner si es en inglés, en italiano. Para nuestro caso es español. Observen que una vez hecho eso desapareció el error acá. Y otro error que es muy frecuente con los programadores antiguos que todavía persisten en utilizar este atributo. Observen lo voy a hacer clic acá. Y es incluir este estilo que se llama alinear en el centro. Pero anteriormente así se usaba. Pero si lo quitamos, aquí lo que está alineando. Ah bueno, observemos que esta línea también necesita que nos desplacemos con esta barra horizontal. Entonces vamos a corregir esto aquí en ver. Y aquí está el word wrap que dijimos anteriormente. Simplemente ajustar línea. Y de esa manera nos aparece completo lo que teníamos acá. Es que lo que hace esto. Alinear este texto en el centro. Fondo editorial. Vamos a hacer clic acá para que nos lo muestre. Este fondo editorial centrado. Y lo que vamos a hacer es simplemente quitar este estilo. Y no va a haber ningún problema. Observemos. Lo quitamos y no hay ningún problema. Observemos que si yo hago un cambio acá. En lugar de fondo, pongo fondos. Aquí nos aparece fondos. Entonces todos los cambios que yo haga acá. Se van a reflejar en la ventana del lado derecho. Entonces ya eliminamos ese error. Y este otro error también lo podemos eliminar quitando este estilo. Simplemente lo borro. Y ya tenemos nuestro archivo index.html en este momento libre de errores. Vamos a guardar todo. Acá en archivo. Y ya tenemos nuestro libro corregido. Entonces la ventaja, como les decía, es que yo puedo ir avanzando acá. Y mirando qué es lo que tengo. Y aquí está el prefacio. Aquí podemos escribir todo el texto que queramos. A medida que vamos escribiendo. Se veamos cómo ya se va presentando. Entonces voy a borrar esto que dice adicional. Pero simplemente para mostrar que a medida que vamos escribiendo aquí, vamos observando lo que ocurre. Entonces es un buen editor. Tiene esa ventaja de... Se conoce como YC Week. Que lo que escribo es lo que veo acá. Por ejemplo, esta imagen que generamos con Copailo. Si yo hiciera clic acá, pues me enviaría la página donde hicimos o tomamos una imagen de Juana de Arco. En fin, podemos hacer maravillas con este editor. Entonces, como les decía al inicio del video, iba a recomendar dos. Este es el primero que recomiendo. Y quizá es el mejor. Otro que frecuentemente utilizamos es el Notepad Plus Plus. O Plus Plus. Que es este. Está actualmente en la versión 8.7. Entonces, yo lo he descargado. Lo tengo instalado. Observémoslo acá. Y aquí yo puedo nuevamente abrir el archivo INDES de mi plantilla. O, estando aquí en el archivo INDES en el explorador. Si yo le doy clic derecho, le puedo decir directamente editar con Notepad. O con Sublime. O con Windows Studio. Pero entonces lo voy a decir aquí editar con Notepad. Y ahí lo tenemos. Entonces, es muy similar a los editores anteriores. Una de las ventajas que me gusta es que cuando yo le doy clic en una de las etiquetas, me muestra dónde inicia y dónde termina. Dónde inicia y dónde termina. O si estoy trabajando con párrafos. O sea, vemos esta P. Párrafos dónde inicia y dónde termina. Si no me muestra es porque tengo un error. Se me olvidó cerrar la etiqueta. Pero eso es algo que aprenderemos en la primera sesión de este curso. Ahora, lo otro que quiero decirles, para que queden tranquilos, es que ustedes ven acá una gran cantidad de códigos que pronto en este momento los esté asustando. 236 líneas. Pero son cosas que van a aprender y se van a dar cuenta que son muy sencillas. Y muchas de estas líneas, sobre todo estas que están al inicio, ustedes no las van a intervenir, que ya vienen por defecto en el libro. Ustedes básicamente lo que van a hacer es intervenir, como lo estamos viendo aquí en Finis, intervenir páginas, poniendo textos, poniendo imágenes, animaciones, videos, objetos interactivos, que eso lo vamos a aprender a hacer y realmente es demasiado sencillo. Ustedes no se asusten por esta gran cantidad de líneas que ustedes ven por acá, que, como les decía, son en su mayor parte líneas que no van a intervenir. Solamente lo van a hacer en algunos apartados que poco a poco lo iremos viendo en el libro. Lo mismo que les dije en el anterior, quizá estas líneas no estén ajustadas. Recuerden que aquí en Vista hay una opción, pues si yo aquí lo quitara, tendría que utilizar la barra horizontal para mirar las líneas. Recuerden que en Vista le dicen Ajustar el texto. Y eso es todo. Cualquier cambio que hagan, simplemente le dicen Guardar. Por ejemplo, si escribo algo acá, le decimos Guardar. O utilizar atajos del teclado, que para todos estos editores es el mismo. Control S. Pero no vamos a hacer, por ahora, ninguna intervención acá. Entonces, ánimo, insisto, no se preocupen por las expresiones que ven acá. Poco a poco las irán conociendo. Y sin darse cuenta, en la primera sesión que vamos a tener, el 18 de octubre, ya tendrán algo que escribir, tal como lo voy a explicar en un próximo video. Hasta pronto.